El Rey del Sabor El Rey del Sabor El Rey del Sabor Al compás de los dedos No capaz de poner a bailar a miles de fanáticos Su música no tiene fronteras La esencia del sabor sureño La esencia del sabor sureño Está presente en el escenario Su música ha superado las expectativas de propios y extraños Por eso más de uno Han reconocido El Rey del Sabor El Rey del Sabor El Rey del Sabor Un estilo único Pero sobre todo Original El Rey del Sabor El Rey del Sabor El Rey del Sabor Mucha candela Pero sobre todo Sencillez Son las bases de un grande Que hoy está aquí Para hacerte vibrar Con su música Todo está listo Y la hora más esperada llegó Aquí Inicia la fiesta A partir de este momento Tus sentidos se fusionan con cada nota Porque esta noche No te la vas a acabar Ritmo toda la noche Llegó Desde los más sagrados templos del ritmo Y está En el escenario Paco El Rey del Sabor El Rey del Sabor El Rey del Sabor El Rey del Sabor El Rey El Rey El Rey El Sabor A la novia de Ana y Cletón La corrieron de su casa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que ella tiene otro? No, ¿qué va? Es que el domingo pasado Ella se robó una foto Una foto de antomada Y de regular tamaño En donde la chica estaba Con un pantalón de baño Eso no tiene nada Es un regalo sano Eso no tiene nada Es un regalo sano Lo malo es que el pantalón Ella lo trae en la mano Lo malo es que el pantalón Ella lo trae en la mano A la novia de Ana y Cletón La corrieron de su casa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que ella tiene otro? No, ¿qué va? Es que el domingo pasado Ella se tomó una foto Una foto de antomada Y de regular tamaño En donde la chica estaba Con un pantalón de baño Eso no tiene nada Es un regalo sano Eso no tiene nada Es un regalo sano Lo malo es que el pantalón Ella lo trae en la mano Lo malo es que el pantalón Ella lo trae en la mano Eso no tiene nada Es un regalo sano Eso no tiene nada Es un regalo sano Lo malo es que el trajecito, ella lo trae en la mano Lo malo es que el trajecito, ella lo trae en la mano ¡Dice! ¡Uy, tíampero! ¡Qué trajecito, eh! ¡Bándele! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Eso no tiene nada, es un regalo sano! ¡Eso no tiene nada, es un regalo sano! Lo malo es que el trajecito, ella lo trae en la mano Lo malo es que el pantalón, ella lo trae en la mano ¡Eso no tiene nada, es un regalo sano! ¡Eso no tiene nada, es un regalo sano! Lo malo es que el trajecito, ella lo trae en la mano Lo malo es que el trajecito, ella lo trae en la mano Y es el saborcito, ella lo traerá en la mano ¡Fecito! ...de frontera para el mundo Eso no tiene nada, es un regalo sueno Eso no tiene nada, es un regalo sueno Lo mal es que el pantalón, ella lo trae en la mano Lo mal es que el fraquecito, ella lo trae en la mano Buenas noches El grito de las mujeres No vinieron las mujeres Ahora al servicio de los caballeros Cuando menos por ahí están unos hombres que hicieron actos de presencia Buenas noches, buenas noches a todos, bienvenidos a familias nuestras A su humilde casa de todos ustedes Primeramente agradecemos al divino creador Que nos da licencias para estar una vez más en el escenario Y nos da salud, verdad muchachos Señores, señores, bienvenidos Vamos a bailar, vamos a pasarla bonito en grande En esa bonita noche de fiesta, con el cariño de siempre para toda mi gente preciosa Que ya está con nosotros en esa bonita noche Sabadito 10 de abril del 2020-2021 Muchachos, vénganse a bailar, vénganse a gozar Porque a eso venimos a bailar Vamos a mandar salud para la gente de Oluta, Veracruz Que ya está por aquí presente con nosotros La gente de Soconusco para mis paisanos, eso Enhorabuena Los amigos de Oaxaca Por ahí ya están haciendo actos de presencia Acayucan Que levante la mano la gente de Acayucan Dos, cuatro, por ahí están La gente de Coaxa Oluta Ahí está Oluta, todavía no grita porque no tiene chela Señores y señores, la gente de Jaltipan A ver un grito a los de Jaltipan Están hasta atrás Seguimos bailando esta noche De frontera para el mundo El rey del zobo 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 El que quiera zarabiar, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarabiar, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarabiar, que se meta la cumbia a gozar El que quiera salva y al que se meta la cunde a gozar Pero tiene que cantar Me, me, mete y saca, saca y mete 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 Oye, pero que sabor, eh Me, me, mete y saca, saca y mete 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 ¡Ey! ¿Quién fue el favor? ¿De quién? Del Rey, del Rey ¡Sop, so, so, so! ¡Ándale! Salud, 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 Rivalaceras Saludcito de la buena ¡Ándale! Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca y saca y mete Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Aplaudiendo a todos Y el quinto de las mujeres Y seguimos bailando y seguimos gozando Paco El rey del sabor De frontera para el mundo Andele, andele Hey, hey Y llegó El anacleto Anacleto es un muchacho de esa altura singular Y de arriba de dos metros nadie lo puede alcanzar Se le marcan las cumbillas de lo delgado que está Y parece una maripa pero hay que verlo bailar Y le canto así Y le canto así ¡Vamos! Anacleto, mueve el esqueleto ¡Uh! Anacleto, mueve el esqueleto Andele Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto ¡Eso, eso! Regresamos Hey, hey Hey, hey Andele, andele Cuando se mueve el anacleto Hay que risa que me da Se le notan las costillas No para de bailar Se le marcan las costillas De lo delgado que está Sonando una maripa Pero hay que verlo bailar Y le canto así Y le canto así ¡Vamos! Anacleto, mueve el esqueleto ¡Uh! Anacleto, mueve el esqueleto ¡Vamos! Anacleto, mueve el esqueleto ¡Ándele! Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto ¡Vamos! Anacleto, mueve el esqueleto ¡Dale! Anacleto, mueve el esqueleto ¡Anaacleto, mueve el esqueleto! ¡Uh! ¡Anaacleto, mueve el esqueleto ¡Anaacleto, mueve el esqueleto! Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto ¡Anaacleto, mueve el esqueleto! Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Con las manos arriba, señores Estamos calentando motores Estamos calentando motores esta noche ¡Que levante la mano! ¡Que se vaya hasta las cinco! Muy poquitos, muchachos Los de la chera dicen que se van hasta las seis Ok, es ahora nos vamos, muchachos Con las manos arriba Con las manos arriba A veces es cierto que se van a aguantar hasta las cinco de la mañana ¡Venga las manos arriba! Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Seguimos bailando, seguimos gozando De frontera para el mundo ¡El Rey del Sabo! ¡Erro! Sobre el barrio es una chica muy bonita Que si no me vuelve a pinturar Ella tiene también un amistad Es un perro muy gracioso y singular Aunque el perro no bebe ni la cerveza Ella le puso un nombre muy raro También puso a todos de cabeza Cuando me dijo ¡Ay, se llama Ro! ¡Erro! 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 Que lo venda, que lo venda, yo me aferro Ella me dijo que lo iba a tener Y véndeme tu perro ron, ron Me gusta tu color, bonito el perro ron Quiero acariciarte al ron, ron Tremendo animalón, está tu perro ron Y véndeme tu perro ron, ron Me gusta tu color, bonito el perro ron Quiero acariciarte al ron, ron Tremendo animalón, está tu perro ron Otra vez, otra vez ¡Una vez! Y véndeme tu perro ron, ron Me gusta tu color, bonito el perro ron Quiero acariciarte al ron, ron Tremendo animalón, está tu perro ron Y véndeme tu perro ron, ron Me gusta tu color, bonito el perro ron Quiero acariciarte al ron, ron Tremendo animalón, está tu perro ron Y... ¡Se ha venido el sabor! ¡Oye, pero de quién! ¡Ándale, ándale! ¡Del rey, del rey! ¡Del rey, del rey! ¡Así, así, así! ¡Así lo baila Oaxaca! ¡Mábelo, mábelo Oaxaca! ¡Vaya, Leo Music! Y con este tema Voy a saludar a la Unión Americana A mi hermano Valentín Gol Y a los comillas Valentín So conozco a Veracruz Ahí es el saludo, dice ¡Ándale! ¡Ándale! So, 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 so So, so, so ¡Y arriba, los dedos! ¡Niñas! ¡Y véndeme tu perro ron, ron! Me gusta su color Bonito el perro ron Quiero acariciarte al ron, ron Tremendo animalón Está tu perro ron Y véndeme tu perro ron, ron Me gusta su color Bonito el perro ron Quiero acariciarte al ron, ron Tremendo animalón Está tu perro ron Y dos huevos ¡Ven! ¡Ven! ¡Qué bonito! Lo estamos bailando Lo estamos gozando, muchachos ¡Qué bonito! Los aplausos Regálense un aplauso Porque esta noche Tenemos mucha música Movimiento, ritmo y sabor Para toda la gente preciosa Que está con nosotros Vamos a poner saludos Para nuestros patrocinadores Para apoyos Asados a la leña Barucha Y en Salina Cruz Oaxaca Que esta noche Nos honra con su presencia Para Tacos, su baldomero Por ahí Carlicería, Cazabón Abarrotes y Papelería Melina Con mucho cariño Para todos los patrocinadores Iremos complaciendo A toda esa gente bonita Que esta noche Se está reportando con nosotros Seguimos con la música Con el ambiente El ritmo De frontera para el mundo Él es el único Rey del Sobo Con el barito asado Con la carretera Con el barito asado Con la carretera Y mi hijita Graciela Llegó Magdalena Y mi hijita Graciela Llegó Magdalena 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 Y se vino el sabor, sigo Así, así, así Y se vino el sabor, sigo Eso Con saborcito, con saborcito Eso Madalena, madalena Y seguimos bailando y seguimos gozando Con las manos arriba Y con las manos arriba Y con las manos arriba Y seguimos bailando y seguimos gozando Desde que nos conozco Para el mundo Paco Regresamos Cuidado con el estropapo El estropapo Te lo paso por arriba Te lo paso por abajo Y también por un costado El estropapo Te lo paso por arriba Te lo paso por abajo Y también por un costado Deja que yo te lo pase Ajá Con la cintura y obligo Y verás los resultados Son raperos efectivos Y tu cuerpo cobra vida Este malo es un estropajo Por eso te lo refiego En el estropapo Te lo paso por arriba Te lo paso por abajo Y también por un costado En el estropapo Te lo paso por arriba Te lo paso por abajo Y también por un costado El estropapo Te lo paso por arriba Te lo paso por abajo Y también por un costado Y también por un costado Se para en la ventana Ajá Pa' que te de una asomada En la negro o en los brazos En la negro o en la espalda Bueno, eso es muy bueno Para la circulación Por eso te lo refiego Con ganas y devoción El estropapo Te lo paso por arriba Te lo paso por abajo Y también por un costado El estropapo Te lo paso por arriba Te lo paso por abajo Y también por un costado El rey del sabor El rey del sabor El estropapo Te lo paso por arriba Te lo paso por abajo Y también por un costado El estropapo Te lo paso por arriba Te lo paso por abajo Y también por un costado Y llegó Y llegó El son Pero de quién De vaguitos, de vaguitos Son, 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 son Ya El estropapo El estropapo Te lo paso por arriba Y también por un costado El estómago me lo paso por arriba, me lo paso por abajo y también por un costado Con las manos arriba muchachos, con las manos arriba ya estamos calentando motores Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Con las manos arriba seguimos bailando, seguimos gozando de frontera para el mundo Él es el único rey del somo ¡Ay! Congrejito playero, que camine la nena, va buscando a la nena, que se ve en la playa Con sus cuatro puertas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parece una antena ¡Ay! Congrejito playero, que camine la nena, va buscando a la nena, que se ve en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero, con sus ojos parados, que parece una antena ¡Y yo! ¡Vamos! ¡Vamos! Muévelo, muévelo Así, así, así Muévelo, muévelo ¡Niños! Seguimos bailando, seguimos gozando señores Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba El saborcito Para toda mi gente que está con nosotros, que está bailando, está disfrutando A Cayucan, Veracruz, México Y rico sabor Arruzene Suena 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 Comercial Go Ey, ey, ey Todo el mundo baila Muelo, muévelo Manuel, muévelo Manuel Ey, ey Yo soy feliz jugador Ya soy feliz, ya soy feliz, mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque he encontrado la diversión para mí Porque ya me voy morena a los carruseles A los carruseles, a los carruseles, a los carruseles Porque ya me voy morena a los carruseles A los carruseles, a los carruseles, a los carruseles Ya soy feliz, mujeres, ya soy feliz Ya soy feliz, mujeres, ya soy feliz Porque he encontrado la diversión para mí Porque ya me voy morena a los carruseles A los carruseles, a los carruseles, a los carruseles Porque ya me voy morena a los carruseles A los carruseles, a los carruseles, a los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles, a los carruseles, a los carruseles Porque ya me voy morena, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles, a los carruseles, a los carruseles Y llevó el movimiento Rito y somos Mábelo, mábelo, mábelo Moviendo, moviendo, moviendo si duro Moviendo si duro, ¿sabes? De frontera para el mundo Él es el único rey del somos Andele Ey, ey Ey, ey A los carruseles A los carruseles A los carruseles A los carruseles Porque ya me voy morena A los carruseles 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 ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 Una bonita noche Con el cariño de siempre Para todos ustedes ¡Esos aplausos ¿Dónde quedaron? ¿Dónde está la gente de Cayucan? La gente de Oluta Esos aplausos Con mucho cariño Vamos a ir enviándole a más música En esta bonita noche Noche de fiesta Noche de fiesta Para todos ustedes Paco El rey del sabor Interpretando muchas músicas 100% bailables Vamos a enviarles Saludos para la gente Que nos visita de Cayucan Les aconozco también Por supuesto Para toda esa gente hermosa Y que se escuche ese grito ¡Con ganas chingao! ¡Ese grito! ¡Eso que estamos en fiesta! El rey del sabor Paco Y sus teclavos Vamos a continuar Vamos a seguir adelante Entregándole más temas A los que están Para toda mi gente preciosa Que está en la pisa Los que están en los reservados De mesa por ahí A ver levanten la chela Muchachos Los que están piseando Las chelas arriba Muy poquitos muchachos Muy poquitos Eso Enhorabuena Recuerden que nada Con acceso a todos los comedias Con la música Del rey del sabor Para Oscar Para Uriel Y para toda la banda Que ahí está ¡Ejai! Paseando por las calles Manejo motor Soy malajatero Soy malajatero Soy operador Porque ahí es mi pueblo Manejo motor Si tú quieres nena Te invito a pasear Para que conozcas bien Mi identidad Si tú quieres nena Te invito a pasear Para que conozcas bien Mi identidad ¡Caña, caña! ¡Vaya Oscar! ¡Caña, caña! ¡Caña, caña! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh hey! ¡Oh! ¡Ahí está! Si tú quieres morena te invito yo a pasear Soy malacatero, soy operador Porque ayer mi pueblo manejo motor Soy malacatero, soy operador Porque ayer mi pueblo manejo motor Si tú quieres, nena, te invito a pasear Para que conozcas bien mi identidad Si tú quieres, nena, te invito a pasear Para que conozcas bien mi identidad Ay, si no Otra vez ¿Qué pasó, hombre? El rey del sol Soy malajatero, soy operador Porque ahí en mi pueblo manejo motor Soy malajatero, soy operador Porque ahí en mi pueblo manejo motor Si tú quieres, nena, te invito a pasear Para que conozcas bien mi identidad Si tú quieres, nena, te invito a pasear Para que conozcas bien mi identidad Tengo una carreta, mi vaciladora Cuando voy pa'l pueblo siempre se me atora Ya mi valle blanco no quiere jalar No tengo pastura, ni con qué comprar A veces tardamos mucho en regresar Y luego Enriqueta se empieza a enojar No te enojes, vieja No te enojes, espetá Mira cómo jalar y lo doy en la carreta No te enojes bien, que no te enojes más Yo sé que algún día vamos a llegar A remueyes flojos No hay que ser Porque allá del rancho tiene que comer Tengo una carreta muy vaciladora Cuando voy pa'l pueblo siempre se me atora Si a mi valle blanco no quiere jalar No tengo pastura, ni con qué comprar A veces tardamos mucho en regresar Y luego Enriqueta se empieza a enojar No te enojes, vieja No te enojes, espetá Mira cómo jalar y lo doy en la carreta No tengo que ser No tengo que ser Yo sé que algún día vamos a llegar A remueyes flojos Ahora no hay que ser Porque allá del rancho tienen que comer ¡Así! ¡Así! ¡Así, mamá! ¡Así! ¡Mama! ¡Otra vez! ¡Ándele! ¡Ándele! A veces tardamos mucho en regresar Y luego Enriqueta se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes que tal Mira como jalando huella la carrueta No tiene que ser, no tiene que ser más Yo sé que algún día vamos a llegar Arramayes bujos, ahora no hay que ser Porque allá en el rancho tienen que comer Se baila pasito para adelante, pasito para atrás Tío Así, 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 así Es el rey del sabor A veces tardamos mucho en regresar Y luego Enriqueta se empieza a enojar No te enojes vieja, no te enojes que tal Mira como jalando huella la carrueta No te enojes vieja, no te enojes más Así que algún día vamos a llegar Arramayes bujos, ahora no hay que ser Porque allá en el rancho tienen que comer Y con las manos arriba Y con las manos arriba Y con las manos arriba Y seguimos bailando y seguimos gozando ¿Quieres escuchar ese grito de las mujeres? ¿Y dónde están chifridos los caballeros? La gente de Soconusco La gente de Aluta Y nos vamos con más sema para que lo bailes Desde Frontera Soconusco para el mundo Paco El rey del sabor ¡Vamos! ¡Venga juegando, seguimos gozando! ¡Vamos! Así, 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 así ¡Vamos! ¡Vamos a favorcitos, vamos a favorcitos! ¡Vamos! ¡Vaya Leo, vaya Leo! ¡Vaya Leo, vaya Leo! ¡A ese movimiento de cadera! ¡Vaya Leo, vaya Leo, vaya Leo! ¡Vaya Leo, vaya Leo, vaya Leo! ¡Vaya Leo, vaya Leo! ¡Vaya Leo, vaya Leo! Trondera использuación Juegos Y Juegos ¡Ándele, ándele, ándele! 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 ¡Ándele, ándele! ¡Ándele, ándele! ¡Ándele, ándele, ándele! ¡Ándele, ándele! ¡Ándele, ándele, ándele! ¡Ándele, ándele, ándele! ¡Ándele, 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 ándele! ¡Muero, muero! 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 Así, 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 así Vamos a lo baila Salita Cruz Eso, eso Soconusco Dale cuñado de lejos Eso, eso, eso Su, su Muévelo, muévelo La gente linda de Ismael, en Veracruz Ándele Te voy a dar un tegraciado Hueso Te voy a dar un tegraciado Hueso Solo uno te voy a dar Te voy a dar un tegraciado Hueso Te voy a dar un tegraciado Hueso Te voy a dar un desgraciado beso Solo uno te voy a dar Una viejita me dijo que ya la vela prendida Ya la prendes de noche, ya la prendes de día Que préndeme la vela, María 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 Que préndeme la poesía Voy a meterme a la muerte Los quieren mis pistolas Tienen de dólar, Ignacio Que préndeme la vela, María Que préndeme la vela, María Que préndeme la vela, María Que préndeme la vela, no, 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 no Con saborcito ¡Ay, sí! ¡Súbos, súbos, súbos! Las mujeres son, como la lacra Las mujeres son, como la lacra Si no ven la plata, bailan y se van Si no ven la plata, óyelo Bailan y se van como la mía Pa' las mujeres, yo no vuelvo más Pa' las mujeres, yo no vuelvo más Matan a los hombres, zábalo y pedra Matan a los hombres, zábalo y pedra Si era cumbia De las viejitas Pero bien cumbidoras, eh ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, ay, 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 ay! Al sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va juntando sus amores Con la nena de verdad La que goza mi cumbia Esa negra se ama mucho que caramba Los somos llenas de color Por el soledad y pa' mi negrita Linda verdad Los somos llenas de color De aquí pa' ya Bailando rumba a soledad Los somos llenas de color Ay, mira como son con gas negrita Los somos llenas de color De aquí pa' ya Como la baila soledad Los somos llenas de color ¡Eh! Sonar los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va juntando sus amores Si la nena se le da La que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho que caramba Los somos llenas de color Por el soledad y pa' ya Mi negrita linda Los somos llenas de color De aquí pa' ya Bailando rumba a soledad Los somos llenas de color Ay, mira como son con gas negrita Los somos llenas de color De aquí pa' ya Como la baila soledad Con la pollena de color ¡Eh! 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 Otra vez, otra vez Mírala como viene Mírala como va mi pollerita Con la pollena de color De aquí pa' ya Bailando rumba a soledad Con la pollena de color Ay, mira como son tontes Mi negrita Con la pollena de color Y aquí pa' ya Como la baila soledad Con la pollena de color Bien, mira como va mi pollerita Así, así, así ¡Eh! Ándale, ándale, ándale Allá para Deportes Ramírez Alti Panpecruz Que haya licenciado ¡Qué saludo! Sabroso, sabroso Muevelo, muevelo, muevelo Sofoncito Y para el cuatro letras Vayaniño Mírala como viene, mírala como va mi vayanita Con la bollera colorada De aquí pa' ya, bailando rumbo a soledad Con la bollera colorada Y mira como se andunga mi negrita Con la bollera colorada De aquí pa' ya, como la baila soledad Con la bollera colorada Pum, pum, pim, pom, porón, pim, pom, pom, pim, pom, porón, pim, pom Pum, pom, pim, pom, porón, pim, pom ¡Ey, hey! ¿Qué será mi vida sin ti? ¿Qué será mi vida sin ti? ¿Qué será mi vida sin ti? ¿Qué será? Juería 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 Y con eso encantó Por favor Yo no sé lo que tiene su cumbia Que le gusta tanto Por favor Yo no sé lo que tiene su cumbia Y con eso encantó Su, 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 su Su, su, su Su, su, su Su, su, su Llega la cumbia Para brindar la poesía Voy a meterme a la guardia No quieren ni pistola No quieren ni bolas Que prendeme la vela María Que prendeme la vela María No, 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 no Y con las manos arriba 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 Hablando todo Hablando todo Hablando todo Hablando todo Brincando 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 El Rey de Sabor Cáscarita de banana, cáscarita de sandía No quise caer contigo, ni una compañía Cáscarita de banana, cáscara de coliflor De salvar la viruela, pero nunca de tu amor Cáscarita de banana, cáscarita de melón Dime cómo le hago suena y estaré en tu corazón Cáscarita de banana, cáscarita de melón Dime cómo le hago suena y estaré en tu corazón Cáscarita de banana, cáscarita de sandía No quise caer contigo, ni una compañía Cáscarita de banana, cáscara de coliflor De salvar la viruela, pero nunca de tu amor Cáscarita de banana, cáscarita de melón Dime cómo le hago suena y estaré en tu corazón Cáscarita de banana, cáscarita de melón Dime cómo le hago suena y estaré en tu corazón Cáscarita de banana, cáscarita de melón Dime cómo le hago suena y estaré en tu corazón Cáscarita de banana, cáscarita de melón Dime cómo le hago suena y estaré en tu corazón Cáscarita de banana, cáscarita de melón Dime cómo le hago suena y estaré en tu corazón Cáscarita de banana, cáscarita de melón Cáscarita de banana, cáscarita de melón Cáscarita de banana, cáscarita de melón ¡Qué bonito! Lo estamos bailando, lo estamos gozando Vamos a mandar saludos para nuestros patrocinadores Para Pollos Asados Pedregal Que por ahí también es nuestro patrocinador Pollos Asados Baruches de Edioluta, Veracruz En la calle Reforma, compadre Así es, calle Reforma, por ahí está Pollos Asados Baruches, ahí en Edioluta Claro, para Pollos Asados Salaleña De Salinacruz, Oaxaca Deportes Ramírez, que también por ahí está con nosotros Esa bonita noche Con cariño y con respeto para todos ustedes Bailando, disfrutando nuestra humilde música Con cariño y con respeto para todos ustedes Vamos a, por ahí tenemos refrescos muchachos Por ahí tenemos de este lado refrescos Antojitos, empanadas, tacos Tostadas, por ahí también tenemos las pizzas Y de este lado la mejor chela del planeta La cerveza es Corona No se escucha muchachos La cerveza es Recuerde que si toman corona No le pasa nada, muchachos Pero no tomen tecate Porque se van a volver mayantes Bueno, me han comentado por ahí Eso, con el ánimo por delante ¿Qué se está importando? ¿Qué pasó, compadre? Dice que se toma caguamón ¿Qué pasó? Bueno, vamos a entregarle otro Para toda esa gente Bueno, ahí tenemos complaciendo A 12 familias De una buena de frontera para el mundo El rey del sol Y nuevamente Siempre que escucho una cumbia Se toa en mi cuerpo ganas de bailar Y aunque no tenga pareja Yo sé que en el baile la voy a encontrar Si es una rubia morena Eso no me importa Yo quiero gozar Con esa linda chamaca Eterita la noche voy a disfrutar Bailando suavecito Bailando apretadito Comando su cintura Bailando apretadito Bailando suavecito Bailando apretadito Comando su cintura Bailando apretadito Nuevamente Rrr, rey del sol Y siempre que escucho una cumbia Se toa en mi cuerpo ganas de bailar Y aunque no tenga pareja Yo sé que en el baile la voy a encontrar Sucia, una rubia o morena Y solo me importa, yo quiero gozar Con esa linda chamaca de perita La noche voy a brincar Bailando suavecito Bailando apretadito Tomando su cintura Bailando pegadito Suavecito Bailando apretadito Tomando su cintura Bailando pegadito Para que la goces, Salida Cruz Oaxaca 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 Eh Yo, guys Güero Gózale, güero Bailando suavecito, bailando apretadito Tomando su cintura, bailando apretadito Bailando suavecito, bailando apretadito Tomando su cintura, bailando apretadito ¡Anda! ¡Anda! Bailando suavecito, bailando apretadito Tomando su cintura, bailando apretadito Bailando suavecito, bailando apretadito Tomando su cintura, bailando apretadito Tomando su cintura, bailando apretadito Y seguimos bailando y seguimos gozando Y queremos ver esas manos arriba Con las manos arriba, mis queridos clientes Con las manos arriba Y con las manos arriba Vamos a empezar con las cuatro letras Para el niño, un saludo muy especial ¡Pueso! ¡El rey del sabor! ¡Y ya viene! ¡Oye, pero qué! ¡Pueso! 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 Los chamos de por mis cabios se contagiero Y gozan con una frase muy popular Las chingas de pantalones muy entallando Resulta la preferida de cotorrear No importa si el monumento poquito sea Ay, Doña Leonor, ay, Doña Leonor, gritan al pasar Caramba, Doña Leonor, ¿cómo se les nota? Caramba, Doña Leonor, se les mira todo Caramba, Doña Leonor, ¿cómo se les nota? Caramba, Doña Leonor, ay, Doña Leonor ¿Quién ahí viene? ¿Quién? Vaya menor Algunas mejor prefieren usar vestido Las otras mejor conocen la excitación Algunas se van de compra con su marido Las otras noches de puerta de salvación No importa que el monumento poquito sea Ay, Doña Leonor, ay, Doña Leonor, gritan al pasar Caramba, Doña Leonor, caramba, Doña Leonor Caramba, Doña Leonor, se les mira todo Caramba, Doña Leonor, ¿cómo se les nota? Caramba, Doña Leonor, ay, Doña Leonor Amor Y este se ve el swing Ven a cruzarlo Otra vez Y sígueme gozando Caramba doña Leona Como se le nota Caramba doña Leona Se le mira todo Caramba doña Leona Como se le nota Caramba doña Leona Ay doña Leona Hey 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 Para que lo baile Salina Cruz Caramba doña Leona Caramba doña Leona Como se le nota Caramba doña Leona Se le mira todo Caramba doña Leona Como se le nota Caramba doña Leona Seguimos bailando muchachos Seguimos bailando Seguimos gozando En esta bonita noche ¿Ya se cansaron? Yo les pregunto una cosa muchachos ¿Ya sudaron? Bueno me han dicho Bueno ya lo comprové Si te tomas Dicen que si te tomas dos cervecitas Empiezas a hacer calor Yo me imagino que ya están sudando ¿Verdad muchachos? Seguimos bailando Seguimos gozando Seguimos bailando en esta noche De frontera para el mundo El rey del samo Para mi amigo Yafet dice ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Baila, mi cumbia sureña Para que la bailes es que la hicimos con tu Chamo Baila, mi cumbia sureña Para que la goce se la cantamos en esa canción Llegó El acordeón Y el acordeón Española El rebelde de Acordeón Y un saludo para... Leito Junior Baila, mi cumbia sureña Para que la bailes es que la hicimos con mucho amor Baila Mi cumbia sureña Para que la goce se la cantamos del corazón Y con las manos arriba, mi gente Quiero ver con las manos arriba Ya pulzando de todo Con las manos arriba Y con las manos arriba Y con las manos arriba Y seguimos bailando y seguimos gozando Para que lo bailes, para que lo goces Paco, rey de sabor Dejaste a tu fiel marido que te dio lo que tení Por seguir ese batido que engañada te devoró Vos sin hijo pretendiste que tú pongas perdonar Pero siendo todo un hombre confiante de desprecio Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó Que te sirva de experiencia, esa triste desventura Que dejaré tu conciencia, un honor que se perdió Dejaste a tu fiel marido por vivir una aventura Por eso es hora te llamo, bandolera del amor Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó Por bandolera te engañó Que te sirva de experiencia, esa triste desventura Te dejaré tu conciencia, esa triste desventura Te dejaré tu conciencia, un honor que se perdió Dejaste a tu fiel marido por vivir una aventura Por eso es hora te llamo, bandolera del amor Por bandolera te dejó, por bandolera te engañó Talauftmo grande del amor Su, 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 so, su Niñas Otra vez Payabalcos Por bandolera te engañó Así, así, así se baila Con zaposito, con zaposito Con zaposito Juanijo, Juanijo aquí Mano Joaquín, mano Joaquín Así lo venga Oscar ¿Qué? Oscar Ah bueno Abriendo la cadera Oscar Caza, caza Caza Manuel Sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo, sacúdelo Sacúdelo Vaya Víctor Cuenta la cochina Víctor Perro Desbarátate Por bandolera te engañó Por bandoleras te vengo, por bandoleras te engañó Por bandoleras te engañó Seguimos bailando señores, seguimos bailando Con las chelas arriba, con las chelas arriba Con las manos arriba, con las manos arriba Con las manos arriba, seguimos bailando, seguimos casando De nuevo bailando, seguimos casando Salida Cruz Cuaca Un gallo se enamoró perdidamente De la pata que nadaba en la laguna Ese gallo que era muy inteligente A la pata enamoraba con la luna Pero el gallo que se abrió puso celoso Se coló por el corno de las gallinas Y decía, ese gallo me las paga Con todas las gallinas, solito se quedó Y decía, ese gallo me las paga Con todas las gallinas, solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata que nadaba El gallo aprendió a nadar Y la pata que nadaba El gallo aprendió a nadar Y la pata que nadaba El gallo aprendió a nadar Y la pata que nadaba La pata que nadaba Y la pata que nadaba perdidamente, en la pata que nadaba en la laguna, y ese gancho que era muy inteligente, la pata enamoraba con la luna, pero el pato que se había puesto celoso, se coló por el corral de las gallinas, y decía ese gallo me las faga, con todas las gallinas, solito se quedó, y decía ese gallo me las faga, con todas las gallinas, solito se quedó, el gancho aprende a nadar, y la pata que nadaba, el gancho aprende a nadar, y la pata que nadaba, otra vez el gancho aprende a nadar, y la pata que nadaba, el gancho aprende a nadar, y la pata que nadaba, El gancho pa' el ganadar Y la pata que acaja El gancho aprende a nadar Y la pata que acaja El gancho aprende a nadar Y la pata que acaja Y esos aplausos ¿dónde quedaron? eso que se ve que estamos bien contentos en esta bonita noche poquitos pero bien sinceros con mucho cariño para todos ustedes vamos a enviar saludos para la gente que nos visita de Oluta aquí lo tenemos enfrente andan bien prendiendo bailando también para la gente de Soconusco para la gente de Acayucan también por supuesto, para toda la gente hermosa que nos acompañe en esta bonita noche vamos a seguir enviándole más música, más tema para que usted se divierta Paco el Rey de Sabor está a cargo de todo este relajo quiero enviar un saludo para Hilario que anda bien prendido ahí gran amigo para él también para el Cuatro Letras de Acayucan el niño ¿dónde está hambre? ¿qué pasó? ok, vamos a enviar más saludos para todos ustedes para la gente que está hasta allá atrás como la placa de los trailers, un saludo y ese grito eso, no griten mucho porque se les van a llevar a cargar ok mirar la batea como se menea como se menea El agua en la batea, mira la batea Cómo se menea, cómo se menea El agua en la batea Cómo mueve su cintura, qué barbaridad Eso sí, qué sabrosura, qué preciosidad Su cintura, qué da figura Ay, cómo mueve la cintura de bailar Mira la batea, cómo se menea Cómo se menea el agua en la batea Mira la batea, cómo se menea Cómo se menea el agua en la batea Cómo mueve su cintura, qué barbaridad Eso sí, qué sabrosura, qué preciosidad Su cintura, qué da figura Ay, cómo mueve la cintura de bailar La batea, se menea el agua en la batea Sí, sí, la batea, se menea el agua en la batea La batea, se menea el agua en la batea La batea, se menea el agua en la batea Oye, se menea el agua en la batea Ay, escucha Así, así, así Es el rey del sabor So, 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 so Qué sabor, qué sabor Muevelo, muevelo, muevelo Así, 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 así Andele, andele Andele La batea ¡Seguimos bueno y seguimos gozando! ¡Falto! ¡El Rey de Sabor! ¡Y aquí está! Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Carey Los mismos son en Guajaca, Veracruz y Monterrey Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Carey Los mismos son en Guajaca, Veracruz y Monterrey Si te gustan las pelotas, vete conmigo a jugar El juego de las pelotas, un juego sensacional Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Carey Los mismos son en Guajaca, Veracruz y Monterrey ¡Y aquí está! ¡Oye, pero aquí está el Rey de Sabor! Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Carey Los mismos son en Guajaca, Veracruz y Monterrey Las pelotas, las pelotas, las pelotas de Carey Las pelotas, 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 las ¿A dónde? ¡Aquí! 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 Hay un restaurante que comillona tacos de picadillo y barbacoa hay tortas de aguacates y de jamón y sin cartas la birria con su limón pa' gente de la talla, leta cubaya también de Buena Fe, de la Merced pa' gente de Artura, la leta Cuba y de la lagunilla ¡Qué maravilla! y una becera se pasea y se menea y al tango le da sabor hay chilaquiles, hay sopes, pozones que gustan, señores es hoy pa' servirle a usted ¡Va a jugar! ¡Va a jugar! ¡Va a jugar! Hay un restaurante que comillona tacos de picadillo y barbacoa hay tortas de aguacates y de jamón y sin cartas la birria con su limón pa' gente de colmillos de Queralvillo también de Buena Fe, de la Merced pa' gente de Altura, la leta Cuba y de la lagunilla y de la lagunilla ¡Qué maravilla! y una becera que se pasea y se menea y al tango le da sabor hay chilaquiles, hay sopes, pozones que gustan, señores es hoy pa' servirle a usted ¡A usted! ¡A usted! ¡A usted! ¡Y a usted! ¡Dice! y un mesera y se pasea y se menea Y el tanto le da sabor Hay chilaquiles, hay sopes, posoles Que gustan señores Estoy pa' servirle a usted Ahora El movimiento Para Salina Cruz, Oaxaca Mágalo, mágalo Caderea, caderea, caderea Oluta Veracruz Movimiento Eso, eso, eso Sum, 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 sum Eh, hey Sigo, sigo, sigo Vuelva, vuelva Alta Alta Muy bien Muy bien Salto de la Su, 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 su Y una mesera Que se pasea Y se menea Y al tajo le dan sabor Señoras y señores Por el permiso de ustedes haremos una brevísima pausa Será mi breve y nosotros Regresamos Gracias Señoras y señores dentro de 30 minutos nosotros Paco regresa Recuerda que por ahí tenemos la mejor chela del planeta La cerveza es Corona Recuerda si tomas Corona no te pasa nada muchachos Por ahí tenemos refrescos, antojitos Los domingos cuando quiero vacilar Me voy a buscar a mi chamaca Y le digo vete vamos a bailar Vámonos a la colonia taxa Vámonos al baile a reventar Que esta noche quiero ver Que caramba Me gusta vacilar Que caramba Me gusta contorrear Que caramba Cuando me doy un son Que caramba Me gusta el reventar Me gusta el reventar Cuando me doy un son Que caramba Me gusta el vacilón Que caramba Me gusta vacilar Que caramba Me gusta contorrear Que caramba Cuando me doy un son Que caramba Me gusta el musulón Ya después de dos tantas de bailar Y tomar unas cuantas de patanas El casino ya se empezó a reventar Y que le damos duro a la chamba Bajito toca toca sin parar Hasta que dos las doce en la mañana Que caramba Me gusta vacilar Que caramba Me gusta contorrear Que caramba Cuando me doy un son Que caramba Me gusta el vacilón Dice De la vez De la vez Que caramba, me gusta vacilar Que caramba, me gusta cotorrear Que caramba, cuando me doy un son Que caramba, me gusta el vacilón Que caramba, me gusta cotorrear Que caramba, me gusta vacilar Que caramba, cuando me doy un son Que caramba, me luce el reventón Conozco a una negra que la sabloja Que la sabloja, bailando que la sabloja Gozando que la sabloja, rumpeando Conozco a una negra que la sabloja Que la sabloja, bailando que la sabloja Gozando que la sabloja, rumpeando Sus caderas, pero mira Esa nena si la mueve se la afloja Sus caderas a moverla se me atocan Y no para ir, no para dejar ir, no para ir Pero mira, esa nena si la mueve se la afloja Sus caderas a moverla se me atocan Y no para ir, no para de bailar Conozco a una negra que la sabloja Que la sabloja, bailando que la sabloja, va gozando Que la sabloja, rumpeando Conozco a una negra que la sabloja Que la sabloja, bailando que la sabloja, va gozando Que la sabloja, rumpeando Sus caderas, pero mira Esa nena si la mueve se la afloja Sus caderas a moverla se me atocan Y no para ir, no para de bailar Pero mira, esa nena si la mueve se la afloja Sus caderas a moverla se me atocan Y no para ir, no para de bailar Sus caderas a moverla se me atocan Sus caderas a moverla se me atocan El rrrrrr del sordo ¡Oy, oye! Pero mira, esa lina si la mueve se me antoja Sus cadenas a moverla se me antoja Y no para ir, no para de bailar Pero mira, esa lina si la mueve se la foca Sus cadenas a moverla se me antoja Y no para ir, no para de bailar Se baila jaladito, se baila jaladito, eh Ándele, así, así, así Luta Veracruz En acción Ándele Y un saludo Para mi amigo, querido mi amigo, mi hermano Pero mira, esa lina si la mueve se la foca Sus cadenas a moverla se me antoja Y no para ir, no para de bailar Pero mira, esa lina si la mueve se la foca Sus cadenas a moverla se me antoja Y no para ir, no para de bailar Amando, seguimos bailando, seguimos gozando Esa madrugada vamos a ir bailando De frontera para el mundo El rey de sabor El rey de sabor Porque como es la que me antoja Porque como ves tu cinturita, como me gusta Tienes esa cara bonita, tienes esa figura y feliz Porque en la que me antoja Porque en mi época sin cuña, muy rosa, tanto Pero siempre a ti miras en el tiempo, de suerte como está Maridosa, maridosa Maridosa, maridosa Maridosa, maridosa A mi me gusta como está Maridosa, maridosa Maridosa, maridosa Maridosa, maridosa Maridosa, maridosa Maridosa, maridosa Maridosa, maridosa No me gustan, no me gustan, ganamos, esa figura es delicada Porque tengo dos ojos dejando, también tu pelo Que siempre te miras en el este, por eso es lo que es como está Validoso, 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 validoso Así me gustan como está Validoso, 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 validoso Que también te quiera enamorar ¡Andele! ¡Otra vez! ¡Sí, comenta! ¡Dile! Validoso, 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 validoso A mí me gustan como está Validoso, 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 validoso Que siempre te quiero enamorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a seguir bailando, vamos a seguir gozando de esta bonita madrugada para todos ustedes, familias nuestras, familias que están con nosotros en esta bonita madrugada de frontera para el mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El sabor! ¡El sabor! ¡El sabor! ¡So! 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 ¡Arte saludo, Leo Music! ¡Moviendo, moviendo, moviendo cadena! ¡Salita Cruz! ¡Hatipan Veracruz! ¡Daya Ramírez! ¡Sacúdalo, sacúdalo, sacúdalo! ¡Marilario! ¡Eso! ¡Niñas! ¡Y llegaron las niñas! ¡Niñas! ¡Padreo! ¡Padreo! ¡Eso! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Sacúdalo! 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 ¡Muevelo! 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 ¡Y el chifrío de los caballeros! ¡Ahí están las chiquititas! ¡Ahí están las chiquititas! ¡Gracias! 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 Un bello recuerdo. Serás para mí, con el correr de los años, un bello recuerdo serás En el libro de la vida, muchas páginas te encuentras Sin el jardín de recuerdo, siempre estarás Pues no ha existido jamás, nadie que me haya hecho librar Que haya quebrado mi voluntad, con tan solo motivos de amar Con el sabor de tu piel, y esos hojas, los colores de miel Hoy tan solo puedo comprobar, que un bello recuerdo serás Y con amor, el rey de sabor Para ti Víctor Un bello recuerdo, serás para mí, con el correr de los años, un bello recuerdo serás Serás el libro de la vida, muchas páginas te encuentras Que el jardín de recuerdo, siempre estarás Pues no ha existido jamás, nadie que me haya hecho librar Que haya quebrado mi voluntad, con tan solo motivos de amar Con el sabor de tu piel, y esos hojas, los colores de miel Hoy tan solo puedo comprobar, que un bello recuerdo serás Y con amor, el rey de sabor Y con amor, el rey de sabor No he existido jamás Nadie que me haya hecho vibrar Y haya quebrado mi voluntad Con tan solo un motivo es mi amar Con el sabor de tu piel Y esos ojos de un color de miel Por tan solo puedo comprobar Que un bello recuerdo será Sabroso, sabroso Nanizo, nanizo Correte el sabor Corupa Hey, hey, hey Vaya, Manuel Suave, suave, suave Y eso viene un favorcito, eso Vaya, Lalo Vaya, Lalo Vaya, Lalo, sabrosita Allá para los amigos de Francis Grimadero Nos vamos a salir a Cruz Sí, señor Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Sabor Y para todo lo es Guapa, Veracruz Guapa, Veracruz Se baila jaladitoso, se baila jaladitoso Sabroso, sabrosita Sabroso, sabroso Vaya Ramírez Tuyo, viejo Allá para M Vamos a Villoluta Sí, señor Socorroso Socorroso Vaya, Uriel Es Guapa, Veracruz Es Guapa, Veracruz Y esto va Para todas las nenas bonitas Te quieres ir a casa tan solita Vamos a misa, niña bonita Porque la pena ya se nota en tu carita Vamos a misa, niña bonita Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Pídele a Dios que pronto te ilumine Que de una vez tu pena se termine Ponle una velita Rezando del amor Pídele a Dios Pídele a Dios En la misa Ruegale al Señor Pídele a Dios Pídele a Dios Déjate llorar No pierdas la paciencia Pídele a Dios Pídele a Dios Y a San Antonio Ponlo de cabeza Pídele a Dios Pídele a Dios Y con las manos arriba Y aplaudiendo con las manos arriba Con las manos arriba Y con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Seguimos bailando Seguimos gozando Paco El Rey Del Sabón Yo nunca había bailado Pero hoy en día Me he estado armado Con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta Que a los cojos Otra boleta Se siente en manos La razón la baila Charanga Allí en Oaxaca También le gusta la pachanga Pachanga Los bailadores También lo gozan con charanga Charanga Allí en Oaxaca También le gusta la pachanga Pachanga Y los del Rey También lo gozan con charanga Charanga Pachanga 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 Charanga Charanga Pachanga 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 Charanga Charanga Yo no me había bailado pero hoy en día me he chastado con este ritmo de la chara Porque me he dado cuenta que a los ojos botamos leite y se quita en todo el mundo la baila Yo no me había bailado pero hoy en día me he chastado con este ritmo de la chara Porque me he dado cuenta que a los ojos botamos leite y se quita en todo el mundo la baila Charanga, allá en el norte también lo gozan con pachanga Pachanga, allá en Cacún también lo gozan con charanga Charanga, aquí en el hotel fe y también lo gozan con pachanga Pachanga, allá en el norte también lo gozan con pachanga Charanga, pachanga, pachanga Charanga, charanga, pachanga Pero mira, mira, mira que esa hija no se corta por el mundo de mí Pero es que se amanece en la rueda de panamilla Quiere que el amor sana lleve charangando charanga, charanga, charanga Charanga, 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 charanga Charanga es una buena ganga Y se vino el saborcito eso Mábelo, mábelo, mábelo Ándele, ándele, ándele Solito Cruz Hay acceso Sacaré, sacaré, sacaré ¡Mayayuca! 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 ¡Mayuca! 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 Es guapa Mueve la cadera, es guapa Es guapa Mueve la cadera, 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 es guapa Guapa, guapa Mueve la cadera, es guapa Mueve la cadera, es guapa Estaba bailando y espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Así, 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 así Otra vez, otra vez ¡Arriba y alzo! ¡Arriba y alzo! Camarón, caramelo, 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 camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, caramelo ¡Y eso! ¡Va a ir a jalarito, jalarito eso! ¡Así, así, así, así! ¡Eso! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Es guapa! Mueve la cadena, es guapa, mueve la cadena, es guapa eso ¡Así, así! ¡Suelta la cochina, suelta la cochina! ¡Ajá! Suelta, suelta la cochina Suelta, suelta la cochina Anda, anda, anda Fuerza, cuantos Eso, movimiento, fuerza Eso, eso Salina Cruz Acayuca Soconusco Eso, chingao, eso, chingao Ahí a Valdomero Ahí a Joaquín Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo Y seguimos bailando y seguimos gozando Y con la mano arriba Y con la mano arriba Y ya se cansaron Que si ya se cansaron Eso Y nos vemos con un más tema para que lo veas, para que lo goces Paco, el rey del sabor Con la mano abajo C discours ¿Y nos vamos? Cabasto Cuando era chiquitillo me encontré Un huesito muy bonito y yo sembré Ha valido la pena porque hoy Hay mango pa' comer y pa' vender Mango madilla Pa' niño con mamila Mango sabroso Pa' el marido celoso Mango maduro Para el viejo cordudo Mango sazón Hay mango con limón Y nos vamos Se alocan las chamacas al pasar Mirando entusiasmadas al corral Os conocen en toda la región Un mango en la familia es la razón Mango madilla Pa' niño con mamila Mango sabroso Pa' el marido celoso Mango maduro Para el viejo cordudo Mango sazón Hay mango con limón Otra vez, otra vez Mango maduro Mango maduro Mango maduro Mango maduro Mango maduro ANDERSON Aires あの日 Gracias lost L cleaner Sal am yo paro ats I Lita L cook las Sacuda, sacuda, sacuda Sacuda, sacuda, sacuda Sacuda, 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 sacuda ¡Qué bonito! Se va al aplaudir y se va al aplaudir Muchas gracias por esos aplausos Regáles un aplauso muchachos, que bonito, que manera De mover la cintura, los hombros Y todo lo demás como ustedes saben hacerlo Patrocinadores por allá para Pollos Asados Salaleña Baruch de Salinacruz, Oaxaca Pollos Asados Baruch de Oluta, Veracruz, también presente Patrocinador Pollos Asados Pedregal, por ahí también Patrocinando este bonito gran evento Pollos, Pollos, Pollos Baruch Para Deportes Ramírez, Jantipan, Veracruz De allá nuestro amigo Licenciado Juan José Ramírez Por ahí está con mucho cariño Patrocinando también este bonito evento Abarrotes y Papelería Melina, de nuestro amigo Charlie Montalvo Por ahí con mucho cariño, felicidades Tacos Valdomero También presenta los grandes eventos Carnicería Casabón Taller Mecánico EGM, por ahí Felicidades, también de Villoluta, Veracruz, por ahí en el rancho Los mangos Ya le estoy cambiando De lugarcito Eso es, con el ánimo Por delante Que es muy importante Por supuesto Para Pizzas La original Allá están Todos los amigos Que se encuentran aquí presentes Ahorita que vayamos al descanso Pueden ordenar su pizza Riquísimas por cierto Complaciendo una petición Para mi hermana Y se llama Venga a cantarte esta canción Si tú te fuiste Venga a cantarte esta canción Que es para ti Si tú te fuiste Dejaste su gran dolor Solo puede aliviarlo Besitos del corazón Dice El rey del sabor Venga a cantarte esta canción Venga a cantarte esta canción Venga a cantarte esta canción Por eso quiero besitos tristes Que nacen en el corazón Que solo sean muy dulces Que alivienes de dolor Porque el día que tú te fuiste Dejaste su gran dolor Que solo puede aliviarlo Besitos del corazón Dice Se baila Pasito pa'lante Pasito pa'lante Ahí a Miki EGM Ahí te saludo Saludando Un gran amigo Jesús Augusto El J Por supuesto Allá para Julián Domínguez Saludo viejo Que hoy está cumpliendo Ocho años que se suicidó Por eso quiero besitos tristes Que nacen en el corazón Que solo sean muy dulces Que alivienes de dolor Porque el día que tú te fuiste Dejaste su gran dolor Que solo puede aliviarlo Besitos del corazón Vamos a seguir bailando eso Mi gente linda Dicen que se vayan hasta las 5 Vamos a ver si es cierto muchachos Si tienen aguante El licenciado ya se va a ir Dice Que bárbaro Mañana es domingo Mañana no hay negocio Si hay negocio Nada Clausurado Para el día de mañana Yucas Un saludo Ahí para el hombre Para Disguapa Veracruz Para la bella heroica Disguapa Veracruz Eso por ahí están los amigos Amigos de Soconusco Chalcomulco Por ahí presente también Felicidades Gente de Acayucan Soconusco Cuaxa Amigos de Cuaxa Por ahí eso Felicidades Con la música Seguimos bailando Dice Clásico de clásicos El juguito de piña Caballero Caballero Para que la baile Teodora González Música 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 Saludos Música Saludos para la licenciada Música Música Y para la chica Gobael Música 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 Allá para la carnitería Casabón Música ¡Echale, huichón! ¡Vamos a ver si te cuesta gordito! ¡Quiero! ¡Quiero! ¿Qué quieres, hombre? ¡Yo quiero un agüita! ¡Vanta! ¡Eso, eso! ¡Así, así, así! ¡Vaya, cuñado, de lejos! ¡Saborcito, saborcito, saborcito! ¡Anda, anda, anda! ¡Vaya, barbechivo! ¡Ese cadereo, ese cadereo, ese cadereo! ¡Movimiento, movimiento! ¡Movilita! ¡Saborcito, saborcito, 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 saborcito! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eso, eso, eso! ¡Vaya, guapa! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, la cochina, guapa, eso! ¡Ay, ay, ah, ah! ¡Eso, eso! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Rrrrrrr, rico! ¡Saborcito, saborcito, saborcito! ¡Eh, rrrrr, rico! ¡Saborcito, saborcito, saborcito! ¡Gujupa! ¡Y aquí el saludo, Leo Music! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! 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 En los cipales ¡Voy a marcos! ¡Sup! 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 ¡Hey! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Hey! ¡Sup! ¡Sup! ¡Así! 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 ¡Hey! ¡Señoras y señores! ¡Cuál es el permiso de ustedes! ¡Haremos una brevísima pausa! ¡Será muy breve y nosotros! ¡Regresamos! Muchas gracias Tenemos refrescos, cervezas, antojitos Paco regresa En 30 minutos Saludos para Fernando Dos, 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 dos ¿Ya se cansaron? ¡El grito de las mujeres! Dos, 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 dos El grito de los hombres Dos, 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 dos Ok Vamos a mandar un saludo Ya disipadamente para Para mi tío Herman Gil Ortiz Que el día 13 Estará cumpliendo Un añito más de vida Vamos a felicitaros de parte de su hija Que se encuentra allá en Huimanguillo, Tabasco Y toda la familia Y todos los que lo queremos Y formamos parte de la familia Ortiz Matínez Saludos para ti tío Enhorabuena Esperemos que la estén pasando sensacional Mini Mañanitas Hoy por ser en 30 años Te venimos a cantar Pastel Muchas felicidades Satisfadamente tío Que sigas cumpliendo muchísimos Pero muchísimos años En compañía de toda tu familia Enhorabuena Gracias Muchísimas gracias Bueno señores, señores Vamos a A seguir bailando Yo no te vi por primera vez Aquel momento no pude olvidar Aquel momento no pude olvidar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Y me la paso pensando en ti Sin olvidar tu manera de mirar Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Que por ti me muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda Y me desespero Yolanda 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 Y solo espero que me digas que sí, para no vivir enamorado Y solo espero que me digas que sí, para no vivir enamorado En aquel momento me hiciste feliz, las pocas horas que pasé a tu lado En aquel momento me hiciste feliz, las pocas horas que pasé a tu lado Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda Y por ti me muero, Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Y me desespero, Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Y por ti me muero, Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Y me desespero ¡Cállate! ¡Qué regalos! ¡Vaya tiki! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es el rey del suamo! Yolanda Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda Yolanda Y por ti me muero, Yolanda Yolanda Y me desespero, Yolanda Y me desespero, Yolanda Saludamos a la familia Ramírez de Chobuta, Veracruz Cuando el amor llega así, llega así De esa manera, caballón, caballón Cuando el amor llega así, llega así De esa manera, caballón, caballón Jalaito, Jalaito-san Saludamos a Celia Valentín Que ya se le pasaron las copas, pero allá no ¡Qué vale! ¡Qué vale! Saludamos a la Vicky 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 Bailando de calón, bailando de calón Pero el carrico vacío Bailando de calón, estramos de calor Bailando de calón, te queda el corazón Bailando de calón, bailando de calón Pero el carrico vacío Bailando de calón, estramos de acción Bailando de calón, te queda el corazón ¡Qué bonito, qué bonito estamos bailando! Estamos gozando muchachos ¡Ya nos vamos! ¡No se escucha que sí! ¡Ya nos vamos! ¡Ya llegaste tarde! ¡Ya estamos en la recta final muchachos! ¿Quieren seguir bailando? ¡No se escucha! ¡El grito de las mujeres! ¡El grito de los hombres! ¡Ay, perras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Soy luz contra compañeros, que se sienta zarandear Que sea gorda, que sea black, eso no lo deba importar Pero los brazos como rebot van adelante y van a dar Y los perros mandan suelo maneciendo chiquita Y los perros mandan suelo maneciendo chiquita Chiquichiqui, chiqui, 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 chiquita Chiqui, 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 chiquita ¡Ay Dios mío! Fíjate hermano, es un corazón El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano, es un corazón El nuevo ritmo del cuartetazo Voy a explicar, voy a explicar Cómo se tiene que bailar Voy a explicar, voy a explicar Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera Que se sepa zarandear Que se agorta, que se aplaca Eso no le importa Con los brazos como rebos Adelante y para atrás Y los perras cuando suelo Van haciendo chiquita Y los perras cuando suelo Van haciendo chiquita Chiqui 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 Ch ¡Tres! Y llegó De frontera para el mundo Él es el único Suelta la cadera Suelta la cochina Suelta, suelta Suelta la cochina Suelta la cochina Cadera, cadera, cadera Cintura, cintura Cadera, cadera, cadera Muevelo 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 Pega Pega Muevelo, 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 muevelo Chiqui, 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 chiqui Y ahí se aplaude bonito Gracias por esos amulados mi gente linda En esta bonita madrugada ya estamos bien contentos Que levante la mano la gente que quiera tacos esta noche A ver, que levante la mano Tacos Valdomero se discute una orden para todos ustedes Vamos a rifar una orden, maestro A ver, ¿dónde está la tómbola de los números? La tómbola de los números, ya se perdió Nada pescado ¿Dónde está la tómbola de números? Ya se perdieron los números, maestro Ok, mientras tanto vamos a enviarles saludos para todos ustedes En esta bonita madrugada Y el grito de las mujeres ¡El grito de las mujeres! Ahí viene la tómbola Es todo, mi reina Ok A ver, la chica sexy A ver, esos aplausos Y la orden de tacos para esa noche es para el número ¡180! ¿Quién tiene el número 180? ¿Usted? No, qué va ¿Por qué eres mentiroso, mi hermano? A ver, ¿quién tiene el número 180? A la una, 180 a las dos Tacos Valdomero está ahí Para brindarle unos ricos y exquisitos, sabrosos tacos En esta bonita madrugada Nadie A la una, a las dos A las tres Nadie Ok, seguimos con Con el segundo número participante Y el número es ¡118! Nada pescado Es suyo No manches Tú vas a querer como unas 10 órdenes Ah, no sé Esos aplausos aquí para mi camarada A ver, esos aplausos Ya se ganó 20 tacos ¡Esos aplausos! ¡Esos aplausos! Recuerda que ya casi estamos en la recta final Hay que gritar, hay que bailar, hay que chupar ¿Ya? Ok, seguimos con más ambiente Seguimos con más Para todos ustedes en esta bonita noche Seguimos bailando, maestro El maestro del piano Paco El rey de sabor para todos ustedes Dice que se escucha ese grito Ya se les terminó la fila a todos ustedes ¿Verdad? ¿Ya se cansaron entonces? Juguito de piña Quiero juguito de piña Ya se chavetó como el otro que está acá Que quiere cangrejito playera Vamos a seguir bailando Vamos a seguir gozando Tenemos pizzas todavía allá Con mi amigo Artemio allá Por si quieren consumir pizzas Tenemos antojitos Le voy a chicles por ahí A ver, levántame la mano Los que tienen las sabritas por ahí Ahí está Todavía tenemos cigarritos Chelitas en la barra Todavía tenemos Ah, sí, ahí El pozo todavía tiene agua Así que Saludos para el Yucas Descuapan Veracruz Dice Este morenita Báilemos en lao El nuevo ritmo Que nos ha dado su sesión Ay, este morenita Báilemos en lao El nuevo ritmo Que nos ha dado su sesión Se baila así De medio a lao Acurrucao El tau tau Se baila así De medio a lao Acurrucao El tau tau 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 De morenita bailamos un tau tau, el nuevo ritmo que causó dos sesiones Se baila así, de medio a lao, a currucao, el tau tau Se baila así, de medio a lao, a currucao, el tau tau El tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau, el tau tau El tau tau, el tau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y no, no quiere, no quiere, no quiere No quiere Karina, dice Ok Bien pues Vamos a continuar, vamos a seguir Ya se cansaron Ya nos vamos Nos quedamos Jarochos Clásico de clásicos El juguito de pilla A mañana Dale cuñado de lejos Vaya Oscar Andele ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ahora Titi Aprovechalo Eso, eso, eso No, que no Eso va de menos Eso va de menos Y yo les quiero presentar A nuestros patrocinadores Salud Salud Les quiero presentar a nuestra próxima bailarina Tania 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 Vete Tania Y con las manos arriba yo poniendo con las manos arriba Las manos arriba Vamos a Barcino, vamos a Barcino, vamos a Señoras y señores Todo principio tiene final Ya nos vamos Primeramente agradecemos al divino creador Que nos dio licencia para estar en el escenario Agradecemos infinitamente a los pasosinadores Pollos asados a la leña Baruch Salida Cruz, Oaxaca Pollos Baruch, Oluta, Veracruz Pollos El Pedregal Abarrotes y Papelería Melina Tacos Valdomero Carnicería Casabón Taller Mecánico E.E.M. De Moda, Cayuga Deporte Ramírez Señoras y señores Señoras y señores ya nos vamos a despedir a todos ustedes Esperando que sea divertido Con nuestra humilde música para todos ustedes Señores No les vamos a decir adiós sino hasta pronto Porque amenazamos con volver con más música Movimiento, ritmo y sabor De frontera para el mundo Señoras y señores Señoras y señores Dios los bendiga Y que tengan un feliz retorno a sus hogares Recuerden que nada con exceso Todo con medida Muchísimas gracias a todos ustedes Amigas nuestras Los queremos mucho De frontera soconusco Para el mundo El Rey del Sabo Niñas 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 Esa, 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 esa Saludando a Salto Baruch Feliz retorno A sus hogares Muchísimas gracias Por el patrocinio A todas las sucursales De pollería Baruch Muchísimas gracias Con gusto y un placer Haber estado con todos ustedes Nos duro Ya nos vamos Gracias Gracias Y nos vemos A la vuelta Su amigo de hoy mañana y siempre El Rey del Sol El Rey del Sol Dice Gracias 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 Bueno, sí, gracias Hasta la próxima Diosito me lo bendiga Diosito me lo bendiga Gracias, gracias, gracias Gracias Salud ¿Quieren otra? ¿Quieren otra? Así nos toca de a siete y medio Ok Las mujeres quieren otro También dice que les toca de a otro Qué bárbaro Qué bárbaro Se vale, se vale ¿Qué pasó? No te escucho, compadre ¿Cómo? No te oigo Dos Ok No se escucha Vamos Vamos a ver El último tema Ay, este hombre Ya dice Ya dice Dame un beso Esta vida Dice que Por ahí nos están pidiendo el chicle El chicle Mira lo que hace la chela Lo que hace el alcohol, compadre Sí, sí, sí Para eso que toman Sí, sí, sí Sí, sí Ok El chicle Doña Leonora Cangrejito Playero Ok Bueno, pues Vamos a ver Vamos a ver Otro tema sabroso Para todos mis amigos presentes Que están Eso Bonita madrugada Vamos a ver Dale, esto es bonito, sabroso Y nuevamente De frontina para el mundo La música estaba buena Sentí ganas de bailar No no debía manejar Tenitito me fui a buscar Es un amor Amor Le notó que más no podía pedir Le dije bailas contigo Por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pizza Algo raro noté yo A mí un chicle en el piso en el zapato Se me pegó A mí un chicle en el piso en el zapato Se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise lucirme bailando Y el piso en el piso en el zapato Y el piso en el piso en el zapato La banda se iba tocando y yo no sabía qué hacer El chicle se me pegaba y no podré bailar bien La chica me dijo entonces, si acaso se siente mal Por mí no tenga cuidado, mejor me voy a sentar La suerte de que a veces traigo, esa noche me falló Y por caso de ser chicle, el amor en otro se me arruinó Y por caso de ser chicle, el amor en otro se me arruinó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Y salió siempre bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Y salió siempre bailando y el paso no me salió ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Oye! El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Y salió siempre bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Y salió siempre bailando y el paso no me salió ¡Oye! 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 Esa es calle Muévelo Ricky, muévelo Ricky Suerte esa cochina Muévelo Ricky, muévelo Ricky, muévelo Ricky, muévelo Ricky Suerte esa cochina Su, 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 su Con las manos arriba, con las manos arriba y aplaudiendo, y aplaudiendo, las manos arriba, y aplaudiendo, las manos arriba. Y llegó el saxofón del sabor, y así lo mueve. ¡Vávelo! 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 ¡Suelta la cochina! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¿Y como lo bailan las damas de negro? Palo, cadera. Cadera. Cintura. Cintura. Cadera. Cadera. Cintura. Cintura. Cadera. 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 Adiós. ¡Alọcate! ¡Alọcate! ¡Vamos! 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 ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Y hasta la próxima! ¡Gracias! ¡¿Quieren otra?! Yo le voy a preguntar a Valdomero que si quiere otra A ver Valdomero ¿Quieres otra? ¡Pero otra chamaca hombre! Dice que Valdomero nos dice que si todavía le aguanta ¿Verdad Valdomero? Ok Vamos a ver nuestro numerito sabroso Para toda esa gente bonita Aquí para mi cuñado de lejos ¿Qué pasa cuñado? Estamos Estamos Aquí para el Huichón Estamos en una encardicería Super encardicería Casabón Casabón, Casabón Por ahí está con nosotros Enhorabuena Felicidades Esperemos que ¡Esa es calle! Ok Saludamos a Naité Disco Móvil Por ahí Por ahí está presente Por supuesto para Artemio Tenemos pizza Artemios Si tenemos pizza todavía Si hay, si hay Dice que Dice que si hay Si hay, si hay, si hay, si hay Con mucho cariño para todos ustedes Familias Para la Titi Para René Para la Güera Para el Cocho Quien sabe para quien más Para Coaxa Complejo Petroquímica Ok A ver una bulla de Valdomero Son los que están más borrachos ya Dijera el Víctor Cotorrea Vamos a ver el último tema compadre Levanten la mano los que tienen una chela A ver, a ver, para ver si seguimos Si la barra sigue consumiendo nosotros vamos a seguir tocando Digamos salud A ver, levánteme la chela Arriba Al centro y Para adentro Sobres Todavía tenemos chicles por allá Tenemos chicles botanitas todavía ahí al ladito de la capillita Este me trajo un agua bendita, muchísimas gracias Para Pollos Baruch Allá de Oluta, Veracruz Claro, patrocinadores Pollos Baruch Presente también Patrocinadores De ese bonito gran evento Pollos asados a la ley a Baruch De Salindacruz, Oaxaca también Pollos asados El Pedregal Abarrotes Melina Tacos Valdomero Calicería Casamón Deportes Ramírez De Moda Ahora ya estamos muy contentos por el patrocinio Vamos a ver el último tema, Paquito Ah, están platicando allá todo Bueno, vamos a darle chance que platique Vamos a ver el último tema, muchachos A saludos para Marcos Nicanor Que está haciendo acto de presencia Llegó barrido en segundo Ok El tema sabroso para todos ustedes Eso es Kanye Saludos para Leo Music allá de Haldeman, Veracruz Saludos para Leo Music allá de Haldeman, Veracruz Exito Se llama Doña Leonor y dice Y ahí viene Bien Doña Leonor Los chamos de por mi barrio se contagiaron Y gozan con una frase muy popular Caramba La chica de pantalones muy entallados Resulta en la preferida de cotorrear No importa que es una rubia morena blanca Ay, Doña Leonor Ay, Doña Leonor Gritan al pasar Caramba, Doña Leonor Como se le nota Caramba, Doña Leonor Se le mira todo Caramba, Doña Leonor Como se le nota Caramba, Doña Leonor Ay, Doña Leonor Y oye Algunas mejor prefieren usar vestido Las otras mejor conocen la excitación Algunas se van de compra con su marido Las otras no se hallan puertas de salvación No importa que el mundo más loco quito sea Ay, Doña Leonor Ay, Doña Leonor Gritan al pasar Caramba, Doña Leonor Como se le nota Caramba, Doña Leonor Se le mira todo Caramba, Doña Leonor Como se le nota Caramba, Doña Leonor Ay, Doña Leonor Y este es el suí Veracruzano Caramba, Doña Leonor Caramba, Doña Leonor Caramba, Doña Leonor Como se le nota Caramba, Doña Leonor Se le mira todo Caramba, Doña Leonor Como se le nota Caramba, Doña Leonor 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 Caramba Doña Leonor Como se le nota Caramba Doña Leonor Se le mira todo Caramba Doña Leonor Como se le nota Caramba Doña Leonor Gracias Buenos días y hasta la próxima Dios los bendiga Tu rosal que es mi delito Ay, estos hombres están calientes ¿Quieren otra? Ay, este hombre ya me quiere besar Espérense ¿Qué pasó, Valdomero? Es que llegaste tarde, Valdomero Mañana nos vamos a descruder allá Con el consomé Vamos a ir como 20 nomás Ah, ok, ok, está bien Vamos a enviarle, vamos a enviarle otro tema, Paquito Porque Esa gente está caliente en el buen sentido de la palabra No piensen mal, no piensen mal, no piensen O sea, caliente del cuerpo que andan bailando Con mucho cariño para toda la gente bonita Lo que hacen las chelas ¿Qué pasó? Para el cuñado de lejos Para Oscar Para Uriel Oscar y su esposa Que por ahí están disfrutando De la mejor chela del planeta La cerveza es No se escucha La cerveza es Levántenme la chela Lo que están consumiendo Muy poquito No más tres No más tres No más tres Llegó la próxima bailarina Déjalo que baile ahí, hombre Órale, órale Sólo para mayate, dicen Pero la doña no lo quiere dejar Uy, me lo van a quitar esas lagartonas Bueno, vamos a... Ya, 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 ya Mucho desmadre Vamos a enviar el último tema Vino Carnicería Casón Y me dijo Algo romántico Porque mi vieja en el cuarto No se deja abrazar aquí Le quiero hacer sentir el rigor Bueno, pues nosotros Complacemos, claro Uno de nuestros patrocinadores oficiales Carnicería Casón Por supuesto Algo romántico Para todos los conoceros de San Amorado Y por supuesto DJ Nicanor Que trajo algo No bonito Fabuloso Por supuesto Primero vamos a conversar al patrocinador Y ahorita le tocamos un mambo Pero hay que consumir allá Hay chelitas todavía Hay chelitas Hay que consumir chelitas Para que Nos amanecemos Pero hay que consumir chelitas Dice Ya se va a luta Es que yo vivo totalmente enamorado Y es ahorita le he callado Esa es mi amiga que al mirarla Me fascina Y ni cuenta Y es saltando Me he notado la manera De decirle Cuántas veces le he soñado Hoy tengo miedo De decirle Que la quiero El corazón me lo ha robado Siempre en mi mente Esa persona De donde quiera Que se va Que la diálogo Que la diálogo Alienten a mi pecho A mi venida Yo me encuentro La manera De decirle Que ella vive en mí Ella me mira Como amigo Porque yo sí le he sentido Pero siento A veces De no ser correspondiente La traigo grabada Muy adentro De mi corazón Es que yo vivo totalmente enamorado Y es ahorita le he callado Esa es mi amiga que al mirarla Me fascina Y ni cuenta De donde ella se anda No he encontrado la manera De decirle Cuántas veces le he soñado Hoy tengo miedo De decirle Que la quiero El corazón Me lo ha robado Siempre Que la diálogo Que la diálogo Alienten a mi pecho A mi venida Yo me encuentro La manera De decirle Que ella vive en mí Ella me mira Como amigo Porque yo sí le he sentido Pero siento A veces De no ser correspondiente La traigo grabada Muy adentro De mi corazón Siempre Que la diálogo Alienten a mi pecho A mi venida Yo me encuentro La manera De decirle Que ella vive en mí Ella me mira Como amigo Y yo sí le he sentido Pero siento A veces De no ser correspondiente La traigo grabada Muy adentro De mi corazón Goza a la huaquilla Báilale Báilale Vaya huicho Guaxa Apriétala huicho Apriétala huicho Goza a la huaquilla Goza a la huaquilla Goza a la huaquilla De no ser correspondiente La traigo grabada La traigo grabada Muy adentro De mi corazón Siempre Dime Dime Deja pasar de donde quiera Que se encuentre De no ser Caliente Que mi pecho Yo me encuentro La manera De decirle Que ella vive en mí Ella me mira Como amigo Porque yo sí le he sentido Pero siento a veces De no ser correspondiente La traigo grabada Muy adentro De mi corazón Goza a la huaquilla Goza a la huaquilla Se baila jaladito Se baila jaladito Apriétala huicho Apriétala huicho Apriétala huicho Para que vea Quien mata en la casa Quien lleva el pantalón Un saborcito Y con este tema Quiero mandar un saludo Muy especial Hasta Mapachapa Veracruz Para los corazones enamorados Mapachapa Como te quiero Y un saludo Hasta Ciudad Juárez Con cariño Andele Somos 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 Ya nos vamos Si ya no consume Chelita Ya nos vamos Saludos para Dani Quiero ver las chelas Arriba Las chelas arriba Saludos para Fernando Ay te saludo Leo Music Gracias Gracias Ya nos vamos Buenos días Y hasta la próxima Dios lo bendiga Aguantan Aguantan Un bambu reza Nos escucha Oye El que nos manda Es la barra Si ya no consume Ya no Pero si consume Seguimos tocando Hasta que amanezca Dice que está consumiendo Y trae uno Vamos a ver El último tema Paquito El último tema Un bambu Por ahí Para que esa gente Quiere movimiento Ritmo y sabor Saludos para Coaxa Que ya se están durmiendo Los de Coaxa Un grito Los de Coaxa Ok Bien, bien, bien Vamos a ver El último tema Muchachos Y con este tema No les vamos a decir Adiós Si no está pronto Muchísimas gracias Tenemos pizzas Si hay pizza Si hay por ahí Todavía los que quieran Consumir pizza Por ahí tenemos pizzas Tenemos refresco El mejor refresco La cola Coca-Cola Por ahí tenemos La mejor chena del planeta La cerveza es Corona Recuerde que si tomas Corona Y llegas a casa Bien borracho Tu viejita te perdona No se preocupe Así que pueden llegar En carretilla Cuidado y se lo llevan En carretilla Porque si está Canijo ¿Verdad Oscar? En carretilla Ya está cabrón Cuñado de lejos Saludos Eso Para Uriel Mañana a las 7 Ya sabes viejo Vamos a enviar El Mambo Paquito Porque esta gente Quiere movimiento Ritmo y sabor El último tema Y nos vamos Allá para el ingeniero De Chiampas El Chiapaneco Saludos para Marcos El maestro del sabor Tenemos chicles Sabreitas, refrescos Chicharrones Para María Baruch Para María Baruch Que se está durmiendo Los de Madero Ya se acabó El cartoncito Ahí venden Chelitas Ahí todavía venden Ah, nos vamos Claro Por supuesto Vamos a seguirle Saludos Para Joaquín Dianchi de Chamaco Ya está tomando cerveza Que bárbaro Bueno, vamos a enviarle Vamos a enviar el mamito Paquito Yo creo que sí Porque mira Yo veo que Bueno Si están comprando EGM No O nomás están haciendo La pura huya Ya se están peleando Por una cerveza Ya se están peleando Ya Sí, sí, sí Se están peleando Por una cerveza Vámonos con el mamito Y vámonos a descansar Porque ya me voy yo Luta ahorita Jujupa Yo voy para Coaxa Compadre Pero hasta mañana Jajaja Jujupa 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 ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá ¿Qué dice a tu papá? ¿Qué no? ¿Qué dice a tu mamá? Es sí Que baile Lupita Sí, sí Que quiere bailar Mambo, sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí ¡Sámonos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, 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 venga ¡Vamos, títi! ¡Vamos, títi! ¡Eso, eso! ¡Ah! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá ¿Qué dice a tu papá? ¿Qué no? ¿Qué dice a tu mamá? Que sí Que baile Lupita Sí, sí Que quiere bailar Mambo Sí, sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Abrazos, abrazos, abrazos Saludamos a Tecanor DJ Muy bien Bien, más duro Eso, eso, eso Múmelo, múmelo, múmelo Señoras y señores Ya nos vamos Gracias 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 Y a toda esa gente bonita Que estuvo con nosotros Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Y que tengan un feliz retorno En sus hogares Gracias Buenos días Y hasta la próxima De frontera Para el pueblo De frontera Para el mundo El rey del sábado El rey del sábado De frontera Brutas Gracias Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Amor Gracias Gracias Y hasta la próxima Gracias Gracias